Yo soy bastante caótico y entonces, como era mi primer EP, es todo el lío que tengo yo en la cabeza. He mostrado en seis canciones que creo que se entiende un poco todo ese caos y creo que era el nombre que correspondía para toda esta locura. La experiencia con María nace porque yo soy muy fan de ella, soy como mi cantadora favorita y como estábamos firmando el contrato ahí con Virgin en las oficinas de Universal, les dije bueno pero falta una cosa aquí y me dijeron que colabore alguien que yo tengo en la cabeza y me dicen bueno vale quién a ver si podemos lograrlo y le digo María Jiménez y de repente se quedaron todos y me dijeron bueno ella está un poco grande, al final no sé está muy complicado y yo le digo mira mándale la canción y si a ella le gusta yo me llevo todas las cosas para Chiclana y lo hacemos ahí en su casa y le mandaron el lío y y lo escuchó mandó un mensaje de voz que me lo tengo ahí guardado que dice que le hacía acordar mucho a la cabra mecánica y le parecía muy canalla y que y que quería hacerlo y que nos vayamos para ir para la casa y al final bueno estuvimos ahí con ella conviviendo dos días que fue una experiencia brutal y ella es una salvaje y es la mejor directamente si la verdad que tenemos ganas de hacer algo tenemos ahí cositas nosotros con Ginés somos muy amigos y entonces la verdad que eso no va a ser un impedimento nos juntamos muchísimo a hacer música y a y yo creo que sí que va a aparecer una colaboración nueva desde cero y va a ser otra otra canción maliciosa y nocturna como nos gusta a nosotros Valeria me encanta lo que hace estábamos justo en Asturias grabando algunos boleros con Carlos Ares y y a mí se me ocurrió escribirle y ha estado en Canarias y grabó la voz desde ahí y cuando la escuchamos directamente lloramos y luego la cantamos en vivo aquí en Madrid en el café de Orlín y fue precioso y fue súper emocionante con Dani vivimos juntos así que no fue tan tan difícil fue un día cantando y le quedaba muy bien la canción y digo oye esta canción que no has experimentado en los boleros y tal podría ser bonito que lo hagas y le encantó la propuesta y fuimos para adelante y Paco Soto es bueno amigo mío desde que llegué a la península y es hermano imagínate que soy el padrino de su hijo entonces bueno era obvio que tenía que estar pero además de eso le dio un tinte flamenco hondo flamenco de verdad no como yo que jugueteo con las aristas del estilo y entonces eso me elevó a un sitio que no podría haber llegado solo creo que siempre es bonito contar con amigos y con y con y con y con gente que puede elevar la obra que tenemos Malandra es una compañía que hemos inventado con Mariana y Christoph que son mis repres que bueno lleva un nombre bastante más semiliano que es un poco una aventura para que sea el nexo coordinante entre la compañía y yo y con Virgen increíble me parece que está bueno que recobrar esa mística que tenía la compañía ese delirio de música y de ideas y que es súper gratificante y es un empujón para seguir adelante yo paso mucho tiempo en Asturias me gusta mucho y además bueno está el estudio de Juan Iguan que le mandamos un beso y que bueno que trabaja ahí con con la gente de Bernard Chapel entonces me mandan para muchas sesiones y también está el hotel piedras que es como mi casa y y es ahí en salinas piedras blancas en castrillón entonces conozco mucho a la peña ahí de del pueblo y de repente conocí a Hilario y que es un coleccionista de coches y cuando lo conozco digo este tío tiene que estar en la portada porque es súper cinematográfico parece un actor de Hollywood entonces para mí como el Clint Eastwood de Asturias y dije vamos a armar una historia con este personaje y me parecía que que se había ganado el puesto de aparecer en la portada sí pero con otro nombre con otra con otro son otras hacia el universo el mismo pero pero bajo otro concepto ya lo verán no es de su disco es el adelanto de su disco en el cual participo que parece una canción brutal que bueno yo le puse toda la historia y cuento toda toda esta todo este enfrentamiento barrial donde él por alguna razón de bueno envía de barrios de bandos termina liándola y termina llevándose a su chica lejos para que no los pillen y fue gracioso porque porque es la canción más española que tiene que tiene garabato de flor flor de aquí y me llama a mí entonces de repente cuando nos conocemos me dice bueno pensé en ti y tal con con esta con esta canción que están de raíz como tú tal y tú sabes que yo soy de argentina no y nada nos paríamos de risa porque claro al final poco a poco me voy haciendo con el folclore de aquí de la península y con la música que que viene a investigar entonces para mí y bonito y al final pasan estas cosas no 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 estaba yo en córdoba hacía mucho calor y genera vamos a tirar aquí un poquito de de piel para para las redes sociales bueno carlos es también mi hermano entonces no sacarlos para mí uno de los mejores productores que tiene el país y trabajar con él siempre es lo más son muy amigos y nos divertimos mucho buscando historias y metiéndonos en fregados investigando ya lo sabía porque bueno obviamente tienen que salir con mi consentimiento y no sabía bien en qué iba en qué iba a aparecer pero la escena es espectacular porque están justo en un motel y me encanta que sea mi música sea música un hilo musical para que no se escuche follar a los participantes de de las acciones de las acciones sexuales dentro de un motel parece brutal un monero tan sensible que cumpla el requisito de sonar en moteles de carretera así que gracias a cuanto que que metió la canción y a todo el equipo de es que esperemos que de a poco vayamos a la normalidad creo que que mis conciertos intentan ser bastante festivos y un jolgorio bastante encuentro y me gustaría pensar que es un espacio donde nos olvidamos un poco de toda esta mierda y dejamos llevar un poco por por la música y por estas historias que intento contar de 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 fase y de y de mal de amores que se curan bailando la canción está tenemos que que te ha contado y que puedo contar yo pero sí tenemos esa canción que llama agua bendita que parece que en twitter y en y en las redes sociales la piden mucho esperemos que salga pronto en principio yo voy a venir a venir al berlín a cantarla conmigo y que ahora volvemos a hacer un ciclo en el berlín que se llama que los miércoles de lío con más miliano y que es el 13 de octubre y el 27 los invitamos a todos ahí estará anahu y cantaremos la canción vendrá el bolsi y vendrá toda la gente con la que colaboramos gracias el hotel piedras blancas es para mí una casa me parece un sitio maravilloso al que invito a todos que vayan y que lo experimenten lo vivan porque la gente que lo lleva es maravillosa miguel y toda su familia y y y es como un sitio es que tiene que tiene ángel que tiene los duendes dando vuelta por ahí creo que los sueños son bastante son como las expectativas hay que tener mucho cuidado porque justo en esta profesión igual esas esas expectativas hacen que te frustres entonces intento como ir disfrutando de cada paso y de ir agradeciendo y divirtiéndome sobre todo intento no pensar mucho en el futuro que me agarra como un ataque de ansiedad y y de repente dejo de disfrutar y dejo de divertirme que es lo más importante para poder crear estar como en ese momento de libertinaje para para hacer música y hacer arte ahora sale una colaboración con menem que también es productor del disco van a salir canciones del próximo ep sale el vídeo de garabato sale la película del lío que es un de todos los temas del del ep sale un como un choclo de historia con milario el señor de la portada y además de eso el disco bueno la la canción con anaju estamos produciendo también su disco y y qué más bueno nos vamos a argentina también a tocar por ahí y y me estoy olvidando de cosas hay el berlín el café berlín y la gira que empieza el 13 de octubre y el 27 de octubre en el café berlín aquí en madrid y y luego nos vamos a sevilla a bilbao a valencia a barcelona y algún que otro sitio más a gran canarias así que nada que estén atentos ahí a a mis redes sociales que subiremos todo el material a todas las personas que están viendo y escuchando guau miau y más les mando un beso muy grande y nos vemos por los conciertos que volverán a la normalidad y estaremos bailando y disfrutando de la música como tiene que ser y 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